Bueno, vamos a hacer churros, señores. Churros es una receta súper rica, pero no lo vamos a hacer de forma tradicional, y los típicos churros que son largos, lo vamos a hacer como si fuera la canastita de un helado. Es bien rico, a los pequeños les encanta, y es una forma bien distinta de hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a poner a hervir un poquito la leche con mantequilla. Leche normal. Leche normal, mi queridísima vecina. Ya hemos hecho esta receta antes, así que tú me tienes que dar ya unos tips, ¿eh? Sí. Oye, puede ser light, deslactosada. Sí, mira, originalmente esta receta se hace con agua, la verdad. ¿Ah, sí? Pero para enriquecerla, pues a mí me gusta ponerle, ¿qué leche le pueden poner? Leche de coco. Ah, de almendras. Leche de almendras, ¿no? Así que el chocolatito de la mañana con chocolate, ese, buenísimo, lo ponen y les va a saber súper sabroso. La verdad es que pueden ser diferentes recetas y ya los vamos a tener. Entonces, vamos a poner a que se caliente la leche con la mantequilla, solamente a que se funda, no hay necesidad de que esté hirviendo. ¿Por qué? Porque vamos a perder humedad, ¿sale? Entonces, va a perder la humedad, nos vamos a quedar con la grasa y no necesitamos eso. Bueno. Entonces, ahora sí, bien importante, fuera del fuego, ya, aquí ya, ya se desvaneció, ¿ok? Fuera del fuego vamos a poner el harina. Esto ya no se mueve, José Ra. Esto sí, ahorita lo vamos a mover. Entonces, esta harina, bien importante, siempre tiene que ir como... De golpe. De golpe, exacto. Esas son las dos de la vecina. ¿Qué pasa? Te creo que la pregunta del millón, ¿él o la harina? La harina, la, no, es la harina. ¿Es la harina o el harina? La harina, la harina. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Sí, sí, la harina, la harina. ¿Sí? Está bien. ¿Cómo? ¿Tamizado? Puede ir completo, está bien. Hermano, tienes toda la razón. Él o la, lo pregunto yo. Él, 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 él. Ah, no era para poner la evidencia por esta gente. La harina, la harina, la harina, la harina. Es la no. Es que ahí el artículo define al género. Exacto, exacto, exacto. No sé ni lo que dije, pero se oyó bonito. Bueno, es la harina. Tiene toda la razón, mi queridísimo Toño. O sea, ya se hizo la masita. Ya quedó, miren. No te puedo creer. Ya quedó pegado. Es muy importante, a ver si lo tenemos por ahí. Vean cómo está esta parte que no está pegadita, ¿sí? Se despegó completamente nuestra masa. Y también ayudó la mantequilla. Ayudó la mantequilla. A que no se pegara. Todo ayuda. Ayuda la cantidad de agua, los sólidos de la leche y también la grasa animal que es esta, la mantequilla. ¿Sale? Pero es una olla especial o puede ser cualquier olla para que no se pegue. Eso no importa. La que tenga que sí esté un poquito arriba, porque como vamos a aventar la harina de golpe, lo que no queremos es que se vaya para la cara. Entonces, si hay profundidad, lo va a poder agarrar y no hay ningún problema. Bueno, entonces, por otro lado. Así que me vas a ayudar con agregar los huevos. Vamos a empezar uno primero. Ay, nunca he hecho de uno. Esto. Esto es masa. Exacto. Esto es masa de churro. Un día vamos a hacer profiteroles. Es muy parecido, tiene menos cantidad de harina y sabe bien rica. Aquí, hacer ejercicio, a irla mezclando poco a poco y vamos a tener una pasta. No ingresen otro huevo hasta que no esté completamente bien integrado. Integrado. No esté integrado. Exacto. Ah, me venga. Hoy no más, hoy no más de gran silencio. La masita que se había compactado ya, otra vez ya se aguabó. Ajá, un poquito fluida, pues, ¿no? Vean, ahorita ya se pegó completamente a mi olla. Quiere decir que ahí va bien. Sí. Vamos a agregar la otra pieza de huevo. Ahora sí, ya todo. Eso. Venga. Mira vos. Esta receta, la verdad es que es muy rendidora. El costo de esta receta oscila entre los 15, 16 pesos y sale como para 8 o 10 conitos para el helado. No, si le ganamos. Hay que hacer, emprende con José Ramos. Exacto. Hay que emprender. A ver, ahorita está muy bien. Hay la temporada de calor. A los que están en la playa, sinceramente, está buenísimo para que hagan esto. Hagan negocio. Esto es algo bien distinto. Que no sea el típico, ¿cómo se llama? Cono de galleta. Háganlo de churro y miren. Y si lo vieron, digan, es que lo aprendimos en Cocineros Mexicanos. Eso. Eso. Bueno, ahí está. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vamos a tener una masa que tiene fluidez, pero se tarda en bajar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, vamos a necesitar de una manga. Estas mangas son de plástico y ya son de uso muy común, la verdad. ¿Como las del chaleco? Como las del chaleco. Oye, esa es más chiquita. Puede ser, puede ser. El chiste es que sea rizada. Ajá, rizada es que sí tiene como unos piquitos así. Eso es lo importante. Entonces, mi queridísima vecina. Sí. Vamos a, ayúdame con estas dos. Claro. Agarra esta aquí de aquí. Está hasta acá. Al revés. Ahí está. Exacto. Aquí es con ayuda. Además de ver, ya nos venamos. Más, más. Hasta nosotros. También, ¿sabes para qué está buena esta receta? Para un mal de amores, mi hijo. Uy, para un mal de amores. El helado es infalible. Le dan a uno cortón. O le dicen a uno, ya no le responden el teléfono. ¿Vieron la nota de Belinda con el...? Vamos entonces a la parte de la masa. Vean, este es un molde para hacer mantecadas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es voltearlo. Y nos vamos a poner con la masa y con una duya que sea estriada y entonces vamos a hacer este movimiento. No digas esa palabra más, José, por favor. ¿Por qué? ¿Al revés? Mira nada más. Y vamos a hacer esto. ¿Es qué? Estriada. ¿Oye? Y así le vamos a hacer a todas y nos vamos a ir al congelador. Ah, hijo. ¿Sale? ¿Nos vamos al congelador? ¿Nos vamos al congelador? Mínimo unas cuatro horas. ¿Sale? Mínimo. Cuatro horas, sí. Mínimo. Porque tiene que estar bastante fuerte. Esto es lo que nos va a ayudar. Cuando entre a la fritura en este momento, se va a poder pegar. Si no, se va a abrir y no va a quedar. Bueno. Toda la noche puede quedar sin bronca. Sí, sí. Si tienen un eventito que viene la suegra que la quieren consentir, como es en todas las familias de este país. Claro. Oye, está bien duro. Oye, como dice Raquel, eso va a ir directo a la fritura. Profunda. Vámonos. Vamos a ver. Ahí está, José. Vean. ¿Ok? Eso, Gaby. Eso. Mira, qué chulada. Y es bien fácil de hacer. Vean cómo quedó. Vean. Ahí está. Qué bonito está. Sí. Qué bonita sorpresita. José, ¿le pusiste mantequilla, celte, algo para que no se pegaran? No hay necesidad. Tiene bastante. Si quieren ponerle un poquito de este aceite en aerosol, va bien. De ahí nos vamos a la fritura. Profunda. Muy bien. ¿Qué? A darle. Bien importante que esté a 170 grados. En este caso uno quiere una fritura muy caliente. Exacto. Ah, ok. Sí. Porque está congelado. Acuérdense. Entonces, para que llegue en el punto de que se cueza bien nuestro churro y llegue hasta el fondo, pero esté pegado, tiene que estar a 170 y tiene que ir muy mimadito esto. Gracias. Jújole. Qué bárbaro. Oye, José. ¿Qué pasó? Ese aceite ya no se puede utilizar. Por ejemplo, si yo la noche anterior hice papas a la francesa ahí. No. Ya no se puede utilizar. Exacto, no. Bueno, nosotros utilizamos o reutilizamos los aceites cuando es para una misma cosa. Para lo mismo. Ajá, ¿por qué? Porque vamos a tener un mismo olor, un mismo sabor y luego es cuando ustedes van a los restaurantes y dicen, ay, mi churro me sabe a pescado. Es que utilizaron un aceite de pescado. Ay, Dios mío. Oye, pero yo me acabo de dar cuenta aquí de algo, fíjate. ¿Cómo? Se expandió aquí la masa. Exacto. Porque estaba caliente. Muy caliente. Hay que dejarlo enfriar entonces un poco para que no pase eso. Así es. Las notas de la vecina. Ya me ventilaste, pero sí. Es que se ve. Pero en sí, ¿qué le pasó a Gaby? ¿Qué le pasó? Ok, vean. ¿Qué fue lo que pasó? La masa estaba recién hecha, entonces estaba muy caliente. Si lo habíamos dejado reposar un tiempo más hasta que tomara temperatura ambiente, hubiéramos podido hacer, ¿sale? Está caliente. Está muy caliente. Si hubiéramos tenido una masa reposada, entonces va a tener más consistencia, porque recuerden que tiene mantequilla, esto se va a hacer duro y entonces ya podemos huyarlo. Bueno, pero es el ejemplo, entonces está bien, José. De los errores se aprende, Gaby. Hoy él me dijo que le diera tip. Exacto. Claro. Me la tomé en serio. Muy bien. Vean, ahorita lo estamos moviendo, es poquito a poquito. Esta fritura a mí me gusta mucho cuando es a baja temperatura, porque empezamos a tener un bronceado así como lo podemos ver aquí. Esto todavía les falta, pero va poquito a poquito, va mimando el producto. Y entonces, sobre todo, cuando tenemos un negocio, queremos emprender negocio, esto empieza a perfumar todo nuestro local comercial y no saben cómo la gente empieza a llegar solamente por el aroma. Así que háganlo, tengan a pie de calle su churrera y ahí vayan haciendo poco a poco estos bolsitos. Y una vez que esto termine, lo vamos a pasar o lo vamos a revolcar en azúcar con canela y va a quedar delicioso. No puede ser chulada. Chulada, chulada. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo. O sea, ¿me ayudas, mi querida y señora Gaby? Acuérdense. Toño ya nos había dado un tip de que nunca tenemos que subir las pinzas, porque entonces el aceite nos puede caer. Ah, claro. Ah, entonces siempre moverlo de este lado y hay que estarle dando vuelta, ¿bueno? Para abajo. Entonces, bueno, ¿me pasan el helado, por favor, que esté en el coche? Claro. Ok. ¡Uy, qué rico! Cuando ya lo tengan, entonces lo vamos a empezar a revolcar. No es necesario que sea saliendo de la fritura. ¿Por qué? Porque entonces nuestro azúcar con canela se va a llenar de aceite y eso no queremos. Queremos que se pueda utilizar para otras cosas. Exacto. ¿Por qué está calientito? Calientito, sí. ¿Vale? Aquí vamos a quitar. Vean el excedente. ¿Listo, eh? Vean qué chulada queda. ¡Qué delicia! Listo, mi queridísimo. Gracias. Y ahora sí, ¿me regalan un poquito de agua, por favor? Agüita. Sí, agüita. Para mojarla. ¡Vuela! Exacto, para mojarla. Esto ahora sí que es una, una, son sacabolas de helado. La pueden encontrar de esta forma o la pueden encontrar de forma, este, de semiesfera. El chiste es de que lo pongan con agua. Muy pocas veces lo ponemos, gracias, este, lo vamos a poner con agua caliente porque entonces echamos a perder nuestro helado. Es importante que lo masajeen un poquito antes. Aquí está suavecita, está todavía nuestro helado. Tenemos una receta de helado en nuestro canal de YouTube. De todos modos, siempre se acuerdan de la crema pastelera. La crema pastelera es una base de helado bastante buena. Solamente hay que quitarle la cantidad de almidón y nos vamos a quedar para hacer una crema inglesa. Y eso lo podemos poner en el congelador y le vamos a ir dando poco a poco y vamos a tener este helado que es una chula. ¿De qué es helado? ¿De qué sabor es helado? Este es de vainillita. Es tradicional. Vamos a ver la receta mientras que estamos sacando esta hora. ¿Qué cosa más hermosa, hermano? Esta, mira, esta está chulada. ¡Qué rico! Oye, y con la salsa que se te cayó del pastel este que hiciste, ¿te acuerdas de...? Ay. Bueno, uno de los tantos pasteles hermosos que has hecho. Esas salsas que haces de chocolate estaría, o sería muy cerdo y muy así, muy aventado, se digo. ¿Cómo que le llaman el foch? Ah, el foch. Que se haga así encima para, sí, el foch. El foch. Este también se puede poner hasta, digamos, si haces la base de helado, pones un poco de base de helado, pones la base de foch, base de helado, base de foch, y lo ponen a congelar, van a tener un napolitano, un helado napolitano, delicioso. Vamos a hacer aquí en casita. Entonces aquí es solamente darle el juego, esto lo hacen mucho los gelateros allá en Módena, y vean qué bonito. En la cintada. Esto lo ponemos aquí. Ay, desgraciado. Ay, Dios mío. Agárrame, confesado, porque estoy bien contento. Mira nomás. Vean, pues, entonces, vamos a poner un poco de azúquita, aquí está de la misma, pero antes, ¿qué creen que tengo aquí? ¿Qué hay? Sal. ¡Ah! ¡Ay! De cacao, de la sabiduría. Sal, sal, sal. Sal, tarjeta. Clara de huevo en bote. ¿Cómo? Ok. La clara de huevo en bote, ya lo venden en todos los supermercados, pero mucha gente tiene miedo de comprarla, porque no sabe para qué usarla. La clara de huevo nos sirve a nosotros mucho en la pastelería para hacer los bizcochos. Es muy importante que al ser de bote, ellos necesitan una pequeña solidificación de lo que es la albúmina. Entonces, por eso no levanta tanto. Mucha gente dice, es que no nos levanta mucho la clara de huevo. No pasa nada. Se pueden ayudar un poquito con cremor tártaro y lo van a utilizar como sea. A aquellas personas que tenemos algún negocio de pastelería o a ustedes que están emprendiendo, es muy importante que tengan claras de bote, así como las yemas separadas. Y entonces, es una gran opción para todos aquellos que estamos emprendiendo un negocio. ¿Sale? Eso. ¡Ay, no! ¿Qué está haciendo? Tú no viste nada, carnal. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces, ahora sí, ponemos este pedacito y mientras vamos a ver un poquito de la receta, por favor, póngala. Ahí está. Bueno, ya la vimos. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestros churros con helado. Algo bien distinto, bien crocante, que es lo rico. Vamos a tener caliente nuestra base y el helado bien frío. Esa mezcla de temperaturas es una chula. ¡Qué delicia! Cocineros mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!